Él te mentirá y tú le creerás Te tenderá la tampa como tonta caerás Lo tiene planeado Si estás a su lado Ya me pasó a mí, también yo le creí Palabra por palabra como te las dice a ti El jura y promete El solo te miente Serás una de tantas con las que quiso juzgar Cuando te haya dejado más herida quedará Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Es un criminal con cara angelical Lobo con piel de oveja nunca dice la verdad Peligro, cuidado Con lo que te diga Peligro, cuidado Te tiene en la mirada Él no aprenderá, él no cambiará No creas que contigo todo eso acabará Peligro, cuidado Yo sé lo que digo Peligro, cuidado Porque lo he vivido Yo me verás Serás una de tantas con las que quiso juzgar Yo me verás Cuando te haya dejado más herida quedará El ladrón, ladrón Ten cuidado por favor El ladrón, ladrón Que no tiene compasión El ladrón, ladrón Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Es un ladrón, ladrón Ten cuidado por favor El ladrón, ladrón Que no tiene compasión El ladrón, ladrón Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Es un ladrón sin compasión Te mentirá, te engañará Ya lo verás, tú sufrirás Y te dejarás sin voluntad Es un ladrón que robará tu corazón Es un ladrón, ladrón Ten cuidado por favor El ladrón, ladrón Que no tiene compasión El ladrón, ladrón Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Es un ladrón, ladrón Ten cuidado por favor El ladrón, ladrón Que no tiene compasión El ladrón, ladrón Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Quiste, quiste Quiste, quiste